¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! A ver aplaudimos, está a la inclusión, y hay que aplaudir a los jóvenes, hay que motivarlos con los aplausos. ¡Aquí está! ¡Aquí está! Teniendo las gracias, participando desde la ida. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!